Hola gente de Youtube, adictos a lo curioso, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Kenny Elking, comencemos. Atención. Las leyendas, videos, creepypasta o cualquier contenido mostrado en este video fue sacado de la web. Si usted es menor de edad se recomienda la discreción del espectador. Capítulo final de los supercampeones. Se dice que en Japón se emitió solo una vez el capítulo final de la saga supercampeones, Oliver Irenji, Kata In Tsubasa, debido a que el final de la historia era tan dramático, que provocó histeria colectiva en miles de niños japonés, llegando muchos de ellos a aplicar automutilación, o, en el peor de los casos, atentar contra su propia vida. El mito se sostiene desde la base de lo que ocurre en el primer capítulo de esta serie titulado Un gran sueño, en donde vemos al pequeño Oliver salvarse de ser atropellado por un camión, debido a estar sosteniendo un balón que le sirve como amortiguación. De esta manera, el balón se convierte en su amigo y no lo suelta más, llegando a convertirse en el mejor futbolista de su generación. Oliver disputa el partido de la final de la Copa del Mundo. Brasil V barra S Japón. Algo bastante posible dentro de la historia. Lo siniestro es que luego de que Oliver mete el último gol que le da el triunfo a su país despierta en un hospital diciéndole a su madre que había ganado el mundial, En el final, recordemos que una parte de la aventura en Supercampeones son recuerdos de Oliver ganando partidos mientras está en una sala de urgencias. Luego de esto, una imagen muestra a Oliver abrazándola de felicidad, pero, el detalle, es que él no tiene piernas. Las perdió cuando era un niño y, entonces, recién estaría despertado del coma tras el accidente. Todo lo que ocurrió en la saga Supercampeones, es solo una realidad que Atom imaginó. Todo fue un gran sueño. Situación que da bastante para pensar. De hecho, existe una teoría que señala que si este capítulo no se emitió, al menos si era parte de la idea original del guión. Hipótesis que se refuerza con el nombre a dos otros episodios. Sokcerisma y Dream el fútbol es mi sueño. Dream go al gol soñado de Dreamov, su base a el sueño de Oliver. Es más, un fan de la serie, en una página de internet, dice conocer más detalles sobre la situación. Para entender el final, primero tenemos que saber lo siguiente. Oliver si fue atropellado por la camioneta de mutanzas cuando fue a buscar su balón. De hecho, en el manga, se ve cuando se estrella contra una baranda de seguridad la cual está destrozada, causándole un daño irreparable en la parte inferior de su columna. La cosa es que cuando Inichi Takashi, creador de la serie, le presentó los borradores de Capitán Tsubasa a Shunenkun, revista semanal de manga que luego publicaría Supercampeones, a los editores no le gustó esta situación, así que esas viñetas fueron borradas completamente. Faltando toda la idea central de, la que comenzaba, originalmente, de esta manera. Luego del accidente, y con tan solo 5 años, Oliver es llevado al hospital en donde pasa 6 meses en coma. Como su madre se encontraba sola recordemos que su padre era marino mercante y no estaba en Japón, el doctor a cargo de la rehabilitación le pidió que le hablará a su hijo de lo que a este más le gustaba, para que así él pudiera reaccionar mejor al tratamiento. Entonces la madre de Oliver, sabiendo que su hijo estaba comenzando a compartir cada vez más tiempo con el balón, le cuenta una historia donde él es un gran futbolista, donde va conociendo amigos en todos lados, y formando un equipo que lograría ganar la Copa del Mundo. Y paralelo a esto, el Capitán Atón, padre de Oliver, luego de recibir la noticia sobre el accidente de su hijo, entra en una profunda depresión, intentando suicidarse. Justo cuando lo intenta hacer, observa como Roberto se vino y se lanza al mar para acabar con su vida, pues los problemas a la retina que él tenía lo hacían pensar que ya no tenía sentido su vida, al no servir para el fútbol. Luego de salvarlo, el Capitán Atón le comenta que su problema no es nada comparado al que vive. La frustración de ver que su hijo ha perdido sus piernas, y por tanto nunca logrará su sueño. Ser el mejor jugador de fútbol del mundo. De esta manera lo convence de viajar juntos a Japón para conocer a Oliver, y de pasada operarse la vista con la última tecnología. Roberto y los padres de Oliver, acompañarían al pequeño durante los seis meses en que se encuentra en el hospital. En ese tiempo le contaran historias relacionadas con el fútbol, con los valores, y con la amistad, logrando que Oliver sueñe con ellas y que en su imaginación logre lo que quiere. Ser el mejor jugador de fútbol soccer del planeta. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del Team Kini, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. ¡Gracias!